Panamá 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 principales de este programa El Mismo Golpe, nuestro amigo Rufo pasó a saludar Rufo hermano mío ¿Cómo tú estás? Súper contento de estar aquí en mi casa me siento en casa, me siento súper bien y bien contento con lo que está pasando con este tema en la calle la gente está muy contenta, la gente le ha gustado muchísimo y de verdad que gracias al trabajo que ustedes han hecho. Mira no, que el público realmente a través de las redes nosotros mismos nos gozamos del tema bastante y te agradecemos que nos pases a saludar porque ya realmente habíamos hablado contigo en días pasados Claro que sí. Pero ya hemos visto el éxito que se está volviendo este tema titulado. Materialista Materialista. Yo siempre te escucho a ti yo no sabía que tú cantabas. Pero tú lo canta Lo canta Correa, lo canta Diana. Ese sabe en el tema Yo siempre te he escuchado. Mira Rufo ya entonces, bueno el plan es seguir trabajando también aparte de este tema ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Claro que sí Estamos trabajando ya en algunos temas nuevos que vienen Unos temas inéditos Este tema es original de Silvestre Dangón y Nicky Jam Ese tema sí, es original en En reggaetón No, en Vallenato En Colombia Tiene muy buena acogida Está el tema gustando muchísimo Y aquí en merengue que a muchas personas realmente les gustó más la versión en merengue con el permiso de los dueños del tema No, está bien Bueno, Rufo Pues de verdad muchísimas gracias por pasar a hacer nuestra visita Recuérdale siempre a los oyentes lo que estás haciendo tus redes sociales para que te sigan y todo eso Rufo Díaz rayita abajo Rufo con una sola F Díaz con Z en Instagram y en Facebook y el Fanspace también como Rufo Díaz Bueno, pues ahí está Gracias a nuestro amigo Rufo que siempre está activo con este programa El mismo golpeo Perfecto, gracias a ustedes Rufo Díaz